50 pedazos de subs, weón. Julio, muchas gracias. Representando Chile, como siempre. Para el que no lo conozca, viejo suscriptor… Viejos digo de antiguo, su edad no la sé. Viejos suscriptores del canal, señor Julio. Julio, muchas gracias, te lo agradezco mucho. Perdóname, Julio, que no me lo esperaba. Gracias por esos 50 subs. ¡Agradezcanlo en el chat, chicos! 50 subs, agradezcanlo en el chat, coño. Que os la ha regalado y seguro que a alguno le ha tocado. Me insulta al hijoputa. Julio, muchas gracias, tío. De corazón. Muchas gracias por esos 50 pedazos de subs, tío. Te pasaste, wey. Te pasaste. Weón, mejor dicho. Bueno, pues Oriana Yings. Autobusazo de manual y de toda la absoluta vida. Si me pasa en el clean feed, lo pongo… Hostia, chavales, imaginaos que yo estuviese haciendo cosas y que digo… Hoy juega a las ocho, enciendo ocho menos cinco, me pierdo el partido. De hecho, no sé si alguien del chat lo sabe, pero creo que es lo que le pasó a Werlyb. Werlyb el otro día, creo que el Etics en la LEC. Jugaba a las ocho, encendió a las ocho y creo que estaba a minuto veinte. Es increíble esto. Pero bueno, hombre, me alegro, tío. La gente al final trabaja menos, todo va más fluido, todo va más rápido, pero claro, las horas son fake. Las horas son fake, la verdad. Ibai llegó al minuto siete. Ah, llegó al minuto dos. No sé por qué pensaba que había llegado tarde. Pero vamos, llegar al minuto dos de una partida es una putada. A ti te mola, poquito de previa, pixivans… Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Ah… Senna, Bolívar, Nautilus… No name… Va con Viego. No name va con Viego. Me gusta. A ver si puede recuperar un poquito de confianza, aunque es verdad que para recuperar confianza, Viego es un campeón jodido. Porque es verdad que Viego es complicado de jugar. Un jungla carry, pero hay que tener confianza. A veces la mejor manera para recuperar la confianza es jugando lo más agresivo y lo más arriesgado posible. Os recuerdo la situación. Si nosotros ganamos, necesitamos una derrota de Giants. Si nosotros perdemos 99 % fuera de play-offs. Necesitaríamos que Giants perdiese hoy, que Giants perdiese mañana y nosotros ganar mañana a case. Se acaba la Superliga mañana, ¿ok? Esta es penúltima jornada. Jornada 17, mañana jornada 18. La verdad que se ha pasado rápido, sinceramente. Se me ha pasado volando. Se nota que estamos a muchas cosas, que si Velada, que si Lalec, Counter, los simuladores, Kings League, más cosas que no os puedo ni contar. Se me ha pasado volando esta temporada de Superliga. Miss Fortune sería raro. De hecho, es imposible. Tienen a Senna, a no ser que estén haciendo aquí una barrabasada que nadie ve. Legolas no están mostrando Miss Fortune porque le debe gustar. Ahí está. Va a cambiar a Kaisa. Kaisa, que puede ser medio, que puede ser a de Carri. Pero es verdad que ni siquiera va a ser Kaisa. Kaisa, que me la creía en medio, aunque es verdad que sería raro en una Kaisa medio. Va a ser Rumble para White Knight, para un viejo conocido de la afición de Koi. El Barça que está eliminado. Ahí lo veis, 4-12. Está fuera de Playoffs, fuera de la Superliga, fuera del MA Masters, lo que le convierte quizá en un equipo más, quizá más complejo. Porque como no tienes nada que perder, pues vienes aquí un poco a tumba abierta, con la cara descubierta. Y vamos a ver qué hacemos para el counterpick del lado rojo. Va a ser el counterpick para Marky, va a ser el counterpick para el toplaner de Koi. Pues aquí no hay counterpick ni hostias. Hemos metido un puto autobúsazo. Como si se tratase de mi camión del Eurotrack Simulator, Orn, aunque no está piqueado, Oriana, Jinx, Rel, Support y Viego, jungla. Autobusazo de manual, aunque es verdad que está Viego en la jungla, que el autobús Viego tiene poco, es un jungla de un passing bastante rápido, de posible gankeo en early, de un primer ítem ya muy poderoso, o sea, no es una Sejuani jungla, Viego, que es bastante carry y le gustan bastante las peleas a Viego, o sea, no le importa darse de hostias, pero es verdad que exceptuando Viego llevamos ahora mismo un autobús de los grandes. Sí, bueno, la gente con dudas en el chat, luego lo voy explicando. A ver si hay... Ibai, ya se ha terminado la del camionero. Sí, hemos hecho básicamente una ruta y el tutorial. Es lo que nos ha dado tiempo. Vale, pues no tengo el cleanfit, chavales, le voy a meter un poquito... Bueno, lo pido en un momento, el cleanfit, a ver si alguien me responde. A ver. si cuatro de nosotros hemos puesto las predicciones, otros cuatro han ido al base, con lo cual está más divertido de lo que dice en un pequeño momento. Hay que tirar siempre, se está viendo, a poco me parece una locura viendo el mal momento que tenía Koi y el buen momento que parecía que tenía el base. Y como digo, ya lo hemos comentado muchas veces. Eh, cleanfit. Increíbles en el sentido de que no te las crees, porque ves... Vale. 5.000, 6.000 de oro de ventaja al mayor y ha explotado. Y en esta ocasión vamos a tener un duelo destacado entre los ADK, que va a ser muy importante. Le hago las colasen, ha sido instrumental en esas victorias del Barça. Bueno. Y también lo fue con Smolder durante la semana pasada, con posiciones centradas alrededor de él, mientras que Sykarré tuvo momentos de mucho... Vamos. ... llegando a matar en el dos contra dos a Jack Spectra. Vamos. Creo que luego también hemos visto que a veces el Midgen se les atragantaba al conjunto de Madrid. Sí, sin duda. Ibai habló de la velada, llegó tarde. La verdad, que no ha habido grandes noticias de la velada. Bueno, a ver, realmente una y es que las entradas saldrán el 11 de abril, muy probablemente. Pero el resto, no te creas que ha habido mucho más, ¿eh? O sea, no te has perdido gran cosa. A ver, gran cosa, exceptuando eso. Es que tampoco hemos hablado mucho. Hemos hablado 20 minutillos y hemos respondido alguna pregunta que otra y poco más. O sea, ni nos hemos ido a los camiones. Eh... Bueno, hablando un poquito del tema de la alfombra roja y de la previa, de los artistas, pero... Pero nada, poco más. Poco más, gente, poco más. ¿Sale el documental hoy? Sí, correcto. En teoría, es lo que me han dicho desde Mad Lions Koi y en teoría lo vais a tener disponible, ¿vale? Habrá una noticia muy importante respecto a Koi, dentro de no tanto. Una noticia que sé que algunos de vosotros, muchos, la lleváis esperando un tiempecito, pero de momento no será una noticia que vaya a pasar la semana que viene ni dentro de dos semanas, pero sí que es cierto que a corto o medio plazo quizá ocurre algo muy, muy guapo, al menos para mí a nivel personal y ya veréis que si acaba ocurriendo lo contaremos como es debido, lo contaremos como es debido, pero estará muy chulo todo lo que tenemos pensado, de momento no os puedo decir más, os dejo un poquito con el hype, simplemente, pero no os puedo decir nada más. ¿Vale? No es ningún fichaje, ni nada, gente, no penséis ahora. Ibai, ¿qué vais a fichar en Superliga? Nadie. Confío en este equipo a full. ¿Coldo vuelve a casa? No. No vuelve a casa. No, confío en... No, no es ningún fichaje. No. No es nada. No es ningún fichaje ni tampoco ningún juego. Estoy dando ya demasiadas pistas que os den por culo. O a lo mejor todo lo que os he dicho es mentira. Nunca se sabe, ¿no? Con vosotros hay que jugar así. Palo, zanahoria. Palo, zanahoria. Palo, zanahoria. Palo, zanahoria. Palo, zanahoria. El documental en teoría sale hoy, chicos. Luego, si queréis, se lo pregunto por ahí a Adrián Zaytor, que sé que él no tiene la responsabilidad de subir los vídeos. Adrián, no te enfades. Pero en teoría sale hoy, vamos, seguro. Y no sé si a lo mejor sale... A las... A las nueve de la noche, luego lo pregunto. Pero sale hoy, sale hoy seguro. Sale hoy seguro. Otra fusión. No, no, no. Ya es suficiente. La verdad que no podría estar más contento con estos dos primeros meses y medio. El cambio es bárbaro, pero bárbaro el cambio. Bárbaro. Bárbaro. Para empezar, porque ha habido una cosa importante que es el tema de... de cobrar. No está mal. No, no. Pero en dos meses y medio, la verdad que la diferencia es abismal. Yo recuerdo que ya por esta época había ciertas dificultades con Infinite Reality. Bastantes. De hecho, ya recuerdo marzo-abril que fueron meses complicados desde el primer día. No volvamos a reabrir el tema. Simplemente, bueno, es algo que no funcionó por ninguna de las dos partes. De esas cosas aprenden. Ya está. No tiene mucho más. Eso lo dejamos atrás, pero sin duda que ha habido un cambio muy importante este año. Dije, la primera semana igual es casualidad, la segunda igual también, la tercera igual también, pero bueno, llevando ya dos meses y medio o dos meses, porque dos meses y medio prácticamente, hay muchas cosas que se pueden mejorar, seguro. Hay muchas cosas que todavía el equipo está conectando porque esto la gente no lo sabe, pero hay muchos trabajadores de COI y muy importantes que siguen en este proyecto que son una parte fundamental de este acuerdo a tres bandas. Muchos trabajadores que vosotros no sabéis el nombre ni sabéis quiénes son, pero que han sido fundamentales para que COI sea lo que sea desde el día del evento, que fue espectacular, aparte de, obviamente, los que conocéis. Sky, Cane, Kro, que estoy yo, que está por ahí Piqué y tal, o sea, fuera de esto, hay mucha gente de COI que se ha quedado trabajando y que a día de hoy tiene puestos importantes en decisiones que se van tomando, más la gente de Movistar Riders, más la gente de Mad Lions y todo ese equipo se ha tenido que juntarse, aprender a trabajar juntos, conocerse, también gente de diferentes países y la verdad que, a pesar de todo este proceso de adaptación, está yendo todo de puta madre, porque desde luego que lo que hemos hecho es algo muy complicado, que en una situación normal no debería estar ocurriendo esto. La situación normal sería que yo ahora mismo probablemente estuviese quizá en un proceso ya sabéis cuál y o fuera de los eSports o con la misma situación que el año pasado. Eso hubiera sido lo normal, ¿no? Intentando resolver un poco lo que ocurrió el año pasado. Entonces, la verdad que hay que estar agradecidos a la vida que todo el mundo ha podido, pues, en fin, trabajar y mucho para que esto salga adelante muchas partes, no solo yo, que al final solo soy un granito de arena y ha conseguido que esto pudiese salir adelante. Ibai, Saba rajó de Coy. No lo he visto, no sé quién lo ha puesto por aquí, no lo he visto. Manutron no lo he visto, pero bueno, si lo ha hecho, pues probablemente también tenga sus motivos con la gente con la que él estaba trabajando antes. Pero no, la verdad es que no lo he visto. Pero bueno, si alguien raja, a veces suelen tener sus propios motivos. Yo sí que siempre trato de guardar cariño a todo el mundo, casi todo el mundo, pero vamos, es verdad que Saba pasó una situación complicada porque la dirección deportiva del año pasado pues fue jodida, exceptuando el split de verano, que fue cuando pudimos hacer los cambios que todos conocéis, con Joppa y Stens y con Kraser, que es verdad que bueno, salieron bien y parecemos muy buenos, pero si llegan a salir mal, pues hubiéramos vuelto a ser unos auténticos fraudes. Es que el LoL es así de sencillo, cuando haces un cambio y lo aciertas, eres Dios, y cuando haces un cambio y no lo aciertas, eres un fraude. La verdad que el deporte y el deporte electrónico es fácil de entender, no tiene mucho misterio. Es como Xavi, Xavi Hernández ahora parece… Ojo, que hay gente que quiere que… renovara a Xavi, es lo que hay, claro. Como pase cuartos de final de Champions, Xavi se cae en el Barça, renueva a cuatro años, os lo digo. Como Xavi pase de cuartos, renueva en el Barça tres años. Yo os lo digo en serio y esto lo sabéis. Pero bueno, no podemos tampoco comparar a Xavi aquí. Última semana de la temporada, Forza-Barça. Dice aquí el Barça eSports que al menos se llevó una alegría ayer en la Champions. Sayator contra Random, gracias, que no ha dado esa Q. Ibai, ojalá renueve a Xavi. Bueno, sí, sí. A algunos le gustará que renueve a Xavi, ¿no? Si no hay ninguna opción mejor. Hombre, nos han metido en cuartos, por lo menos. A ver qué tal el matchup de la top lane. Marky va a decir rasqui, tú. Marky contra... Contra Rumble, matchup perdedor. Tenemos bastantes matchups perdedores en esta partida, hay que decirlo. Autobús clásico y de toda la vida. Y de hecho, esta jugada puede ser bastante jodida. Shaikarri, que está en problemas y se va a morir y va a ser la primera sangre para el Barça porque Shaikarri aquí está muerto, muertísimo. Primera sangre para Senna. Nos hemos comido el ganqueo y una vez he visto a Bolívar por la espalda, sabía que estaba completamente muerto. Primera sangre para el Barça. Sacan la chapita de Koi. Aquí, los amigos Legolas y Haslin que querían hacer un pequeño recordatorio de nuestro equipo. Ahí está. Ahí está. Ya, total, estando fuera de playoffs, se lo tienen que pasar bien, ¿no? Vamos a ver la repetición porque la verdad que nos hemos comido este ganqueo. No estaba guardeado el tribus y como no estaba guardado el tribus, nos hemos comido el ganqueo. La verdad que no tiene mucho más. Shaikarri flashea, claro, pero flashea también Bolívar y está totalmente muerto. Error por nuestra parte de no controlar quizá el passing de Bolívar. No estaba guardado ese tribus. No sé si Marlon podía haberlo guardeado. Probablemente no, pero probablemente sin ese guardeo en el tribus nos teníamos que intuir que quizá el passing de Bolívar era para el carril inferior. Así que, bueno, como mínimo hemos sacado el flash de Bolívar y de Nautilus. Algo es algo. Por lo menos no ha sido una kill gratis, ¿no? Pero claro, obviamente eso es una putada. La primera sangre para Senna. A seguir escalando, a seguir estando concentrados, a controlar los ganqueos de Bolívar, que obviamente va a ser súper peligroso. Esto le permite a NoName tener algo de ventaja en algún campamento también en la jungla, porque obviamente tenía toda la información de Bolívar y sabe dónde puede moverse en los próximos segundos. Y se centra mucho en este matchup de medio. Importante para Random estar sólido en el carril central, tener buen farmeo, porque va a ser absolutamente clave de aquí a unos minutos el bono de Random. Qué cuidado, porque Bolívar, es verdad que contra Oriana puede ser especialmente buena. AP carry sin movilidad, Bolívar puede ser muy bueno contra Random, aunque el no tener flash es verdad que le puede facilitar a Random el escapar de Bolívar, porque el oso se ha quedado sin destello. White Knight que va con Ignite, por cierto, ya va con el pecho descubierto, quiere reventar la línea, matchup muy jodido para Orna al principio, así que Marky a aguantar y a escalar todo lo que se pueda. De momento, NoName está en los lobos. Vamos a ver cuál es la ruta que toma NoName. No sé si va a querer cubrir el carril inferior o si va a querer incluso poder gankear medio. Random que le parte la cabeza a Sayator, pero tiene el daño bien medido y sabe que no lo va a matar, así que va a volver con el teleport sin demasiados problemas. Aquí tenemos una wave complicada. Hasling tiene el gestello, cuidado, porque quiere cargar el gestello y me parece bien lo que hace NoName, que se va a colar. Mira, mira, aquí va a haber un 3 para 3. Aquí va a haber un 3 para 3 que yo diría que no ganamos en la vida. NoName, por Dios santo, quédate. Marlon puede estar en problemas. NoName está escondido, pero es que este 3 contra 3 no lo ganamos nunca. Ese es el problema. Marlon flashea, pero este 3 contra 3 no lo ganamos. Marlon se puede morir, al menos gana un poquito de tiempo. SayCarry pega lo que quiere. NoName en problemas. Gracias a Dios, gracias a Dios, que no te había visto venir, amigo. Gracias a Dios, que no te había visto venir, amigo. 1-2 en el marcador. Le da la vuelta al 1 contra 3, haciendo el 3 contra 3, perdón, haciendo un 3 contra 4. Quiere buscarle Sayator. Vamos a ver la jugada, porque el 3 contra 3 no lo ganábamos, aunque es verdad que Marlon ha ganado mucho tiempo. Se esconde, se mete en la hierba. Claro, y digo, ¿de dónde ha llegado Oriana? Teleporta a la torre, claro. Oriana no puede teleportarse al Minion, es minuto 5. Ha sido un teleportar a la torreta, que hay que decir que es verdad que creo que ha sido gracias a que hemos jugado bien el 3 contra 3, no porque lo fuésemos a ganar, porque ese 3 contra 3 lo perdíamos, pero sí que es verdad que hemos ganado mucho tiempo. Tanto Marlon como NoName han ganado mucho tiempo para poder jugar ese 3 contra 3, que posteriormente ha sido un 4 contra 3. Marlon que aparece para el dragón, NoName vuelve al dragón, buen inicio por parte del jungla inglés Random, que con ese teleporta ha cambiado gran parte del rumbo de la partida y con una setup de autobús estamos por delante en early game y además nos vamos a llevar el primer dragón. Fantástico aquí Marlon y también NoName, tanto en el 3 contra 3, que creo que han ganado mucho tiempo, como ahora protegiendo el dragón. Bueno, esto es tremendo, gente, de esta jugada es clave porque le hemos dado la vuelta a esa primera sangre, pero este dragón es la vida porque una de las condiciones de victoria que puede tener el Barça es acelerar mucho el partido con Bolívar y Rumble para llevarse un alma temprana. Bueno, pues el alma temprana ya seguro que no lo van a tener porque nos hemos llevado al primer dragón. Así que el alma al minuto 20, olvídate, porque eso no va a pasar y obviamente nuestro equipo al minuto 20 va a ser muy, muy bueno. Sai Carry, por Dios santo, no me des una mala noticia. Gracias, Sai Carry, te has llevado una placa. Bueno, Sai Carry es que está por delante lo que es la vida, eh. Una Jinx por delante antes del minuto 10 es una alegría todos los días de mi vida. Arriba, Mark, y que aguante como pueda. Hay que sacar esta victoria a cabezazos, por Dios. Pero a cabezazos, gente. A cabezazos, como sea. Lo de la verdad, sí, gente, lo de la verdad hemos hablado al principio. Es que últimamente en directo hacemos un poquito de todo. Le metemos un poquito de chatting, le metemos un poquito de simulador de camiones, quizá un poquito de simulador de supermercado y luego terminamos con un partidito de LoL y ojo a la noche no te narre el Atlético de Madrid interno. Eso ya no. Eso ya no lo haré. De hecho, a lo mejor lo veo. Eso sí que a lo mejor lo veo porque además quiero ver a Giants también y las noches de Champions están divertidas. O igual no, ya veré lo que hago, la verdad. Bueno, pues de momento estabilizamos la partida que es algo muy importante. Me da miedo que Random no tenga flash. Hay que jugar alrededor de Random. Van a ir a por el seguro. Yo si fuese el Barça, iría seguro a por él. aquí Pride Stalker sin demasiados problemas y Marky que me gusta que siga y siga farmeando en el carril superior. Tiene ya la capa de Negatron, ese manto de resistencia mágica. Va con galletas. Tiene tres, obviamente. ¿Cuántas va a tener? Ahora creo que ya son tres casi automáticas y las pociones reutilizables. Mucho sustain, resistencia mágica y como os digo, aquí van a buscar a Random. Estaba claro, esta me la conozco, la sé de toda la vida y qué lástima. Qué lástima, qué lástima, qué lástima que no haya matado a Sayator pero ha rotado a Winded para tirar el equilibrador Oriana sin flash. Estaba claro que iba a haber una potencial gankeo en medio. Lo hacía relativamente bien aquí Random, pero no ha sido suficiente y nos ha faltado un poquito de presencia de no-name, aunque al menos le hemos sacado la ulti a Boliviar. Así que ahora mismo, hostia, cuidado, no te pongas agresivo. Gracias, repetición. Vamos a ver qué ha pasado aquí. No tiene flash y el equilibrador que ha sido determinante. Qué lástima, porque aquí, mirad esta onda de choque, qué buena era. La ha dejado a Sayator muy tocado y no-name no estaba para poder buscar esta jugada. Al menos a Marky le ha dado este espacio. Marky que está bastante cómodo en el uno contra uno. Sabe que además no tiene equilibrador y sabe que sigue acumulando ítems y sigue farmeando tranquilamente y en bot diría que no ha ocurrido nada. No-name es nivel 7, Marlon es nivel 5. Han cazado a random, se da la vuelta, le pega con la Q y dice yo no quiero saber nada. Me encantaría tener el nivel 6 de Marlon. Me encantaría tenerlo, porque la cadena de CC con viejo puede ser espectacular. Marlon, de momento, nivel 5. Parece que queremos jugar en el carril central. Por cierto, el otro día jugamos Screams contra un viejo conocido nuestro y nos dijo pues Ibai, yo creo que no estáis tan mal, vais a entrar en playoff. A ver si es verdad. Parece que a nivel de entrenamientos, gente, hemos estado bien esta última semana, pero sabéis que los entrenamientos son, al fin y al cabo, que luego hay que jugar. Vamos a ver qué ocurre. Viene Marlon con todo, está Hasling preparado, vamos a ver si... ¡Oh, Iba! Que viene la cabra, onda de choque, dime que no lo matas. Qué bonito lo hemos jugado. Qué bonito lo hemos jugado. Kill para no name, llegaba la cabra de Marky, la cabra, el chivo, que llegaba desde el carril superior, tú tiras el equilibrador, yo tiro la cabra, random ahí, no me gusta que te quedes, así que vaquéate. Eso es. Por favor, no farmees una más, por Dios santo. Ha esquivado la ulti de Senna, no sé si la mataba, creo que no, o quizás sí, pero no le ha dado. La kill que se le ha quedado, diría que sí, se le ha quedado no name, no name que ha empezado muy bien. Copa, no me lo dijo Coldo, no me lo dijo Coldo, gente, me lo dijo otro viejo conocido. Que juega en Francia. Llegaba la cabra, ahí lo vemos. No sé si, creo que ni siquiera le ha dado, pero bueno, da igual, porque te has comido el gankeo. Bien el equipo, Yo sí, yo con el ulti de Senna le mataba, eh. Sí, sí, menos mal que no se ha quedado a farmear una oleada más, la verdad. Random vuelve a medio, tiene el TP y el flash, me gusta, no tiene onda de choque, estamos aguantando un early jodido. No name, por cierto, level 8, no name, ojo que va volando esta partida, eh. Tiene muy buena pinta la partidita de no name, llega ya el primer ítem para Orn, nivel 10, no, Marky está ya muy seguro, eh. Cuando ya con Orn pasas el primer ítem, eres level 10, level 11, eh, Orn es otra cosa. Y los que jugáis Orn, que debéis ser una gente asquerosa en el chat, lo sabéis perfectamente. De momento, partido empatado, pero como digo, con la setup que tenemos, el partido empatado me encanta, cuidado, porque van a ir a por random, llega el bolazo, Marlon, protégele por Dios santo, este dragón sería fantástico, no hay teleport de White Knight, pero se han movido los dos, Ramble que viene a medio, tiene además el equilibrador disponible, rush, 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 yes, rush, 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 yes, llega el engage de Marlon, el engage es fantástico, llega el super mega deliche Loquen, llega el cabezazo, mátalo, gracias, no name que se transforma y pelea, 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 Por Dios santo, viene Marlon, le puede cazar, sabe que no tiene flash, no hay rango para cazarlo, sí. Viene con la E, viene el caballito. White Knight, la W, esquiva lo que puede. La W también, pero es que da igual lo que esquives, porque estás muerto. Nonem se va vivo, bien. Hemos dado una puta habilidad. 2-7 en el marcador, la kill se la va a quedar. Marlon Nonem, que va volando esta partida, pero el que va volando es nuestro equipo. Ese segundo dragón es clave, pero es que no es segundo dragón, Segundo dragón y pelea. Y aquí es cuando tú te preguntas ¿por qué throwweamos contra Heretics? Porque si llegamos a ganar Heretics, esta victoria, señores, era de Playoffs. Pero como nos encanta darle emoción hasta el final, pues no sería una victoria de Playoffs. Porque ni hemos ganado esta, ni ganamos la de Heretics. Sayyadro que se muere, pero este partido ahora mismo lo tenemos bajo control. O sea, llevamos una setup que al minuto 15 sería para perder por 3.000 de oro. Bueno, vamos ganando. Y además tenemos dos dragones. White Knight, que obviamente hace mucho daño, pero no es suficiente como para matar a No Name. Perfecto. Alma Tecnoquímica, qué lástima. Pero vamos muy bien, gente. Vamos extremadamente bien. Shy Carry, por cierto, que con la tontería está por delante también. 2-1-3 para Shy Carry. Es verdad que Marlon en bot ha fallado la W, pero el engage de Marlon ha sido fantástico. Está haciendo una partida muy buena el polaco. Ha estado todas las kills. Y ha hecho un engage cojonudo. Y en bot random, tirando… No sé si le ha dado tiempo a tirar alguna plaquita. Diría que una, porque una ya había caído por Shy Carry. Pero vamos, que estamos 2.000 de oro. Por delante viene Marlon, quiere buscar el engage. Va por Legolas, le va a meter el stun. Legolas en problemas, va a tener que flashear. Marlon se ha metido en el dive. Llega a la ulti por parte de Xena. Shy Carry, pega! Shy Carry mata. Shy Carry pega y Shy Carry mata uno por uno. Racha de asesinatos. Murieron los supports. Y Xena gastó flash. Me gusta. Me encanta que Xena gaste el destello. Quiere buscar la cazada. No me toques los cuyos. Gracias, no, Nim. Se va. No sé por qué me han puesto esa cámara. Uno por uno. Marlon, que ha hecho bastante buen engage. Muy arriesgado. Es verdad que él contaba con la cabra de Mark. Y vamos a verlo, porque esta jugada es arriesgada. Pero la verdad que me gusta jugar con bastantes pelotas. Quizás no hace falta jugar tan agresivo con la setup que tenemos. Hextello y Legolas totalmente cazado. Se ha comido todo. Pero claro, tiene flash, tiene la ulti de Xena y ha ganado tiempo. Y aquí Shy Carry. Uno más. Yes! Consigue rematarlo. Ojo, eh. También ha gastado Flash Nautilus. Me gusta. Esto va a facilitar mucho las cazadas de nuestro equipo. Se lleva los 6 kevins, eso sí. Se los van a llevar sin demasiados problemas. Solo 6 kevins, ¿no? O era el puto heraldo, ¿no? Me he fijado. Cuidado a Marlon, amigo. Bueno, otra kill para Shy Carry. Todo lo que sean kills para Shy Carry se celebran. Y si además random tira la primera torre, se celebra. Era el heraldo, no los bichillos. Pero vamos, que no deberíamos estar ganando esta partida y la estamos ganando. O sea, que esta partida al minuto 15, repito, deberíamos ir perdiéndola seguro y la vamos ganando. Es verdad que ha habido primera torre para Rumble, pero random tira abajo. Seguimos unos 1.800 por delante y lo más importante, todo, sin ningún riesgo de un alma potente, de un alma infernal, de un alma gestic, de un alma de montaña. Primero es alma tecnoquímica y encima los dos dragones nos los hemos llevado nosotros. O sea, que estamos en un spot buenísimo para poder rematar esta partida. Ahora queda lo más difícil, que es afrontar el midgame, camino del segundo ítem Shy Carry. Por cierto, camino del segundo ítem también, en este caso, random. Y el señor Marky, que está a 300 dólares de Rumble. Y esto me encanta. Nadie se ha acordado de Horn y ahora te vas a tener que comer un Horn que va 1-0-4, nivel 11 y cerquita, poquito a poquito, cerquita de la forja, cerquita de poder mejorar ítems para sus compañeros. El dragón sale en un minuto. Noname va a recuperar el flash. Noname tiene mucho peligro en este minuto de la partida. Una transformación de Noname sería media teamfight. Noname como pilló un reset. Ahora ya con el primer ítem terminado, doble rubí de vida de más, puede hacer mucho daño. Shy Carry tiene summoners disponibles. No está ni mucho menos en su mejor momento con Jinx. De hecho, está en un momento bastante malo, se podría decir. Pero bueno, ya empieza a rascar un poquito. Llega la cabra, la cabra, la cabra, la cabra, la cabra, la cabra y pelea. ¿Qué pasa? Haslin en problemas. No tiene flash. No vamos a por él. La torreta que ha caído. No sé qué ha ocurrido, por cierto. Pero bueno, ha habido onda de choque y ulti de Horn. Y no la hemos coordinado bien. Lo que ha habido también es ulti de Nautilus. Dos ultis por una ulti. Y esto le sale rentable al Barça, que ha tirado el heraldo y ha tirado medio. Dos ultis por una. Siempre es worth it para el Barça, aunque ya no la tiene Nautilus. Shy Carry, flash por flash. No, no es flash por flash. Ha sido flash y ya está. Se cagó del oso. El oso se puso a cuatro patas y Shy Carry tuvo miedo. Yo no sé si pelearía este dragón, la verdad. Porque no estamos en un momento para pelear este dragón. Pero lo vamos a hacer. Así que ya estamos aquí. Esto es lo típico, ¿no? No me apetecía salir de fiesta. Bueno, esto es en la discoteca. O sea, que ahora ya no hay marcha atrás. Vamos a ver, Price Stalker. A ver si peleamos este dragón. Marlon, que ha ganado mucho tiempo con la piña explosiva. También te lo digo, Marlon, que está haciendo... Pues nos lo hemos llevado. Qué bonita la cazada. Hasling no tiene flash. Marlon está zoneando a todo el mundo. Les está bailando como quiere. Marlon, ahora se muere. Cuidado con el contraataque, que Bully tiene mucho daño. Cuidado con Shikarri, que está muy tocado. Shikarri a punto de caer. White Knight se queda un golpe. Nos vamos a morir todos. Por eso a mí me daba miedo pelear el dragón. Por eso a mí me daba miedo pelear el dragón y encima White Knight. Ha sobrevivido. 8-11 en el marcador. Nos sale muy caro este dragón. Ha sido una lástima no tener flash de Shikarri. Porque aquí, yo creo que con flash de Shikarri la pelea hubiera sido diferente. Claro, no estamos en un momento para que nuestra setup brille. Además, no había cabra de Orn. Tampoco había onda de choque de Orianna. Claro, nos han medio regalado este dragón. Marlon ha ganado mucho tiempo porque va Jace a por Marlon. Se da la vuelta a Sayato. Bueno, Marlon dice, vale, pues pégame a mí. Va Pride Stalker a por Marlon. Y dice Marlon, vale, pues perfecto. Pero aquí, ulti de Rumble, ulti de Senna y pensad que ahora mismo sus campeones están en el mejor momento posible. Tanto Bolívar como Rumble probablemente están en el mejor momento de la partida posible. Esto hubiese escocido un poquito menos si White Knight se hubiese muerto, pero es que White Knight ha sobrevivido. Lo bueno, por quedarme con algo positivo, eh, que nos hemos llevado el tercer dragón, que estamos a un punto del alma, que es verdad que es tecnoquímica, pero que es verdad, que tenemos un alma y la putada ha sido evidentemente que Seikarri ha hecho esa pelea sin flash porque ha paniqueado un poco ante el engage de Bolívar. Esto va a ser otra torre, nos hemos empanado en la rotación o no y para resolverlo hace falta Cabra y Teleport. Con dos cojones. Vamos con todo. White Knight está muerto, no tiene flash. Gracias, chaval. Random se muere. Cabra y Teleport y defendemos la torreta. Tomar por culo. Random que llegaba y White Knight que se moría. No cae en la torre. Seguimos cerca en el marcador de oro y para perder por dos torretas ni te cuento. Solo a... Realmente en el marcador de oro vamos por delante porque estar a 400 de oro con tres dragones es que vamos ganando la partida. Pero claro, seguimos sin estar en nuestro mejor momento. Es que cualquiera que haya jugado Jinx lo sabe. Jinx en un ítem y medio. No es ni una campeona todavía. Momento ideal de Jinx. Cinco ítems. Momento ya muy, muy bueno. Tres. Momento malo. Uno. Momento malillo. Uno y medio. Con dos. Bueno, se pueden hacer cosas. Horna además cerca de la forja. Cerca de tener ya esa mejora de ítems. Oriana tampoco está en su mejor momento aunque es verdad que yo creo que tiene un escalado bastante más rápido que el que puede tener Jinx. Así que seguimos. Continuamos. No tiene mucho más. Sykarrie que me imagino que va a ir para base o de momento no. La torre de top que no ha caído. Marky tiene el teleport. Random, ¿no? Así que ahí hemos perdido un teleport. No tenemos muchos flashes. Entonces, ellos sí. Ellos tienen tres flashes. Nosotros solo tenemos el de Marlon, hay que decirlo, y el de Sykarrie que lo recupera dentro de relativamente poco. Legolas que sigue pillando almas. 4-0 para Legolas. Hay que matar a Senna, eh. De hecho, tienen un doble shutdown muy potente con la tontería, eh. Cuidado. Marky en problemas. Tiene el cabezazo, pero Marky está muerto. Marky se va a morir en el uno contra uno. Llegaba el Super Megadeth, Rocket. Si le llegas a matar con la ulti, Sykarrie es para volverse loco. Error de Marky importante. Sykarrie que no lo ha conseguido matar con la ultimate. Ahora sí que termina el fil infinito y le van a robar los lobos. Error de Marky importante que no tenía el flash y hay que tener cuidado con este tipo de errores. Sykarrie que completa el fil infinito. Lo que tiene además es el flash y lo que tenemos que a mí me encanta es esos tres dragones que ahora cuidado porque esta torreta empieza a picar un poquito más. Tienen ellos mucho oro encima. La kill de Sena vale 800, la kill de Jace 750. Solamente dos kills valen como 1.500 de oro ahora mismo. Como se los lleve Sykarrie la partida se acabó. Para mí estamos a una teamfight de poder ganar esto. Una teamfight buena con doble shutdown, para mí esto se acaba. Porque en el momento en el que Jinx pueda llegar al tercer ítem, esto se acaba. Vamos a ver si esta puede ser la pelea. Me da miedo no tener flashes, aunque es verdad que los vamos a recuperar todos. No, te diría que todos, menos el de random. Yo creo que los vamos a recuperar todos. Tanto el de random como el de no name como el de Marky. Marky que está, no sé si estaba forjando un ítem. Alma. Me da miedo este alma porque seguimos sin estar en un buen momento y es un alma que es perfectamente regalable, pero bueno, vamos a querer pelearla. No sé cuánto valor tiene el alma tecnoquímica, pero desde luego que con una setup que escala tanto puede estar muy bien. ¡Puf! Qué miedo me da esto. Aunque es verdad que al menos Jinx están dos ítems. Salgo, salgo. Ya tiene el filo. Si hay que arreglar, es verdad que algo de pupa hace. No estará en su mejor momento, pero cuidado, eh. Que ya con el filo Jinx se nota y mucho. Pero claro, ellos están en un momento también muy dulce. Para Jace y sobre todo para Rumble. Lo empezamos. Esto da un miedo de pelotas. Esto me temido al miedo. ¿Quién se lo lleva? ¿50-50? Equilibrador, ni de coña. 50-50, ni de coña. Hasling en problemas. Hasling se puede morir. Hasling está muerto. Price Talker se puede morir. Molic aguanta mucho. Vamos a pelear con todo. Llega el anclazo. Se ha muerto. Jace también. Tiene el shutdown. El dragón, ¿quién? El dragón. El dragón, ¿quién se lo ha llevado? Nuestro. Hemos ganado esto. No hay que preguntar cómo. Y este tío está muerto. ¿O no? No lo sé. Supongo que sí. Sí. Gracias. Gracias. Lo mato con la W. Se la quería acceder a Noname, pero ha dicho déjate de historias. Me lo llevo yo. Esta pelea que ha sido absolutamente clave. Alma tecnoquímica. Pensaba que el dragón había caído, pero no había caído. Y aquí ha sido clave lo rápido también que han bursteado a Hasling. Vamos a ver lo que le han hecho al support del Barça. El equilibrador llegaba. El anclazo, que había sido muy malo. Y el cabezazo de Marky muy bueno. Ha sido volatilizado Hasling. Y también Price Talker, que ha tenido que irse. El combo sobre Jace, buenísimo. Y lo he dicho antes, si ganábamos una pelea era doble shutdown y nos hemos llevado el doble shutdown. ¿Está cazada? ¿Puede ser buena? ¿Está cazada? ¿Qué es esa puta piña? ¿Eso qué ha sido? Ay, Dios mío, tú. Madre mía, no sé ni qué ha sido eso. Racha. ¿Eso es una piña? Supongo que sí, ¿no? Piña mejorada con el alma tecnoquímica de mierda esa, ¿no? Supongo que sí. Debe ser la piña mejorada. Vaya salto, ha pegado. Cien tiempo que no lo veía. Se ha muerto Price Talker. Y ahora mismo, Shai Carry va volando. Random va volando. Y el que va muy fuerte también es el amigo Marky, que se lleva un shutdown tremendo. Cuidado, Marky. Tiene la cabra. Tiene también. Qué bien lo está haciendo Marky, porque está limpiando la oleada para que no pusheen. Y dice, si queréis pegarme, que tengo flash, tengo la cabra. Y el Solari de hierro nos llevamos el Nashor. Sí, señor. 3.000 de oro por delante. Alma tecnoquímica. Lo tenemos todo para cerrar esto. Pero es verdad que también nos pasó contra Heretics, así que calma. Porque ahora mismo estamos con mucha ventaja. Orn, que ya ha escalado, ya mejora ítems. Jinx, que va a estar seguro en el tercer ítem. Random también. Y el que va también fedeadísimo es Noname. Parece que no por esas 15 asistencias, pero Noname hace mucho daño en las teamfights. Vamos a ver qué podemos hacer en la torreta de carril superior. Me imagino que Random va a buscar el sombrero de tercer ítem, aunque no lo sé. Está mejorando ítems Marky, que creo que no ha baqueado. Llega el equilibrador. Es muy bueno el equilibrador. Me cago en su puta madre. Buf. Creo que aquí estamos haciendo un overestern importante. Diría que tenemos mucho oro, eh. Creo. ¿Se pone? Síiii. Gracias, Marlon. Gracias, Marlon. Cinco contra cuatro. Creo que es jugable. Bolívar es más useless que yo en una cinta corriendo en el gimnasio. Se quiere y Hassling. Sí. Ay, qué bien ahora. Qué bien ahora. Sí, señor. Esto ya es teamfight para nosotros. Cuidado, porque vamos a por Legolas. Legolas es tuneado. Legolas se puede morir. Viene en live con todo. Intenta aguantarlo. White Knight se muere. Shai Carry continúa. Shai Carry continúa. Y Legolas, que ahora, por lo que sea, no enseña el emoticono de Koi. Creo que se le ha roto el botón en el teclado. Lo tiene que configurar como yo en el Eurotrack Simulator. Les acabamos de reventar con un overestend brutal. Os diría que hay jugadores nuestros. ¿No acabamos? Yo creo que acabábamos. Yo creo que acabábamos, ¿no? Seguro. Solo Nautilus y Jace acabamos. Estamos haciendo mucho overestend, también es cierto. Yo creo que acabamos seguro, ¿no? A ver, estaba Nautilus y salía Jace. Era un overestend grande, pero tenemos Nashor y Jinx, ¿eh? No sé. Y salía Boli, ¿verdad? Sí, a lo mejor hemos hecho bien. Estaba Nautilus, Jace salía seguro y Boli, 3 segundos. Buf, sí, sí. No me parece tan mal haber baqueado. Estábamos con un overestend de cojones. Aquí en esta pelea os diría que hay gente peleando nuestro equipo con 2.000 de oro. Os lo digo de verdad, ¿eh? Yo creo que aquí Marky está peleando con 1.800 de oro en el bolsillo, ¿eh? No me parece mal. Es que el escalado lo tenemos completamente ganado, tío. A ver. Creo que hemos hecho bien, os diría. Es verdad que con el Nashor y los 5 vivos y Jinx apetece terminar, pero a lo mejor hemos hecho bien, ¿eh? Bueno, pues Jinx al final también es lo que tiene. ¿Qué está pasando en directo? Bueno, es que vamos por bot sin problemas. A tener cuidado con el equilibrador. Lo utiliza para limpiar. Ah, pero ahora mismo vamos volando. Es que ahora mismo nuestra setup es increíble en el escalado. Mirad el dinero que teníamos, ¿eh? Sanguinaria directamente para Shai Carry. Sombrero para Random. Se ha completado. Promesa del Caballero también marquí. No, no, teníamos tres ítems en base. Ulti por parte de Jinx. Cuidado con este tío. Hostia, lástima. Va a seguir, ¿no? Va a seguir, sí, sí. Va a seguir. Va a seguir, ¿eh? Arriba. Tenemos TP, señores. No nos compliquemos, ¿no? Tenemos TP. Gracias. Se va a llevar el bounty. Tengo que haber baqueado antes. Cago a la puta. Me gustará mucho en baquear. Muchísimo. Solo Nonaim ha baqueado. Mira, ha gastado TP, Jace. Bueno, ha gastado TP. Pensé que le íbamos a chasear. Bueno, en fin. Es lo que hay. Eh, no tiene TP. Dragon Anciano. Vamos. Vamos. Limpia toda la oleada, Random. Ya os digo, ¿eh? Me parecía raro porque backden a Shori con TP. Ahora mismo Sayator, con Marky no puede ni de coña. Yo te diría que Random lo mata uno pa' uno, pero bueno. Dragon Anciano. Eh, hay que cazar a Pride Stalker y acabar esto, ¿no? A ver. Vamos a ver. La oleada de top está muy controlada. Bah, de hecho, tenemos Super Minions de top. Qué bien. Y no hay TP de nadie, del Barça. Ah, muy bien esto, eh. Está muy controlada la oleada de top. Me da miedo que SayCarry no tenga flash, pero es que tiene muchos problemas. Es que SayCarry es un problema, Random es un problema, pero es que Nonaim es un problema, eh. Nonaim con un Rayshat ahora mismo para el Barça puede ser un gran problema también, eh. SayCarry no tiene flash y me jode, pero hemos pushado medio. Cuidado, eh, porque si nos gana la team, te acabo la partida. Bueno, no sé si tiene Minions para acabar. La verdad es que no tiene Minions, pero bueno. No, 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 no. A ver cómo jugamos esto. White Knight lo sabemos. Nonaim lo sabe, le ha metido el arpón. SayCarry no tiene flash. El cabezazo es malo. Llega el equilibrador. Es bastante buena la cazada sobre Pied Stalker. Se tiene que ir Bolli. Me gusta mucho. Bolli no puede entrar. Diría que no pueden pelear ahora mismo esto. Yo creo que no tienen smite. Se está intentando recuperar, pero ¿cómo entra Bolli? Bolli tiene flash, pero no tiene ulti. ¿Cómo entra Bolli? Esto debería ser nuestro. Va a tener que flashear. Lo paramos y es nuestro. ¿Cómo va a entrar? Va a flashear, ¿no? A ver, queremos pelear esto. A ver, están zoneados. Bolli como entra. A ver, Marky, el engage de Marlon es buenísimo. Qué bien lo ha hecho Marlon. Qué bien lo ha hecho Marlon. Acaba de ganar la partida, yo te diría. SayCarry, cuidado, se enfrenta. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. No name, sí, sí, tú. No name, sí, sí, tú, 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 tú. No me jodas. Ah, estamos terminando. Gracias. ¡Vamos! Y no name diría que mata, ¿no? Sí, no name me ha matao, creo. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. Bien jugado en el dragón anciano. Quizá podríamos haber acabado antes, pero bien, ¿eh? Podríamos haber ganado la pelea, pero hemos ido directamente a terminar. Bien. Ya era hora, tío. Vamos, va. Ya era hora, gente. Ya era hora. Una buena victoria, coño. Bien. Juega muy bien Marlon. Ha ganado mucho espacio, eh. Ha molestado mucho, eh. Creo que ha ido la gente al meca apoyar, así que... Bueno, ahora... El resumen es muy sencillo de entender. Eh... Giants tiene que perder una de las dos partidas. ¿Vale? Ya sea hoy o ya sea mañana. Y nosotros ganar mañana. ¿Vale? Giants tiene que perder o hoy o mañana. Y nosotros ganar. O Giants perder las dos. Correcto. O sea, que Giants está en su vida. Giants está en su vida clara. Pero bueno. Eh... Bien. Buen paso hemos dado hoy. Bien competido, bien ganado. Lástima que con nueve victorias no estemos en playoff. Quizá necesitamos diez. Si Rambut pierde las dos, también sirve. Correcto. Y de hecho, Giants y Rambut se enfrentan. O sea, que uno de los dos pierde hoy. Esta victoria es muy importante. Conta quién juega Rambut mañana. A ver. Superliga. Arena G. Contra Guasones. Tenemos muchas opciones de entrar por diferentes maneras. Hoy va a perder uno. Giants o Rambut. El que pierda hoy tiene que perder mañana, básicamente, gente. El que pierda hoy tiene que perder mañana. A ver, ¿dónde está, tío? No me sale. No me sale, tío. Juego muy bien en Emo hoy, eh, chicos. Una gran partida de no name, eh. Una gran partida de no name, eh, tío. It is what it is. Vale, aquí lo tenemos. Vale, ahora es Guasones Heretics, que nos da exactamente igual. Giants Rambut. Uno de los dos va a perder. Y mañana es, como decíais, Rambut Guasones y Giant Shukam. ¿Se juegan algo? La verdad que no mucho. No. 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 No podrían llegar Guasones a la segunda plaza. No sé cómo pueden llegar. Casillas Top 2, dicen, eh. Casillas Top 2. Y todos estos están eliminados. Habiendo ganado Heretics, estábamos dentro, tíos. Me cago en su puta madre. Bueno, dentro todavía no. Realmente, Giants podría ganar los dos. Sí, no, todavía no. Pero 99%. Z eliminado, Barça eliminado, Rebels eliminado. Hoy uno de los dos pierde, ¿vale, gente? Hoy, o Rambut se queda con 9 o Giants con 8. Y el que pierda tiene que perder mañana. Contra Guasones o contra Wukam. Si Wukam pierde mañana, ¿nosotros podemos entrar? No. Sí, la verdad que sí. No. La verdad que me gustan. No. Porque la segunda vuelta ellos han ganado más que nosotros. Entonces no dependemos de nosotros. No. Bueno, un poco de todo. Sí, lo que te apetezca. ¿Triple empate también estaríamos fuera? Sí. A ver, sí. Creo que hemos tenido una racha bastante mala. Creo que hemos entrado... Gracias. Gracias.